hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal espero que me podáis escuchar este va a ser el blog de los ángeles creo que va a ser súper guay nunca he estado así que tengo muchísimas ganas de conocer la ciudad y ver qué tal es ya más para el control estamos en el aeropuerto de vancouver y un poco más creo que el vuelo dura como tres horas o sea que son las 8 de la mañana ahora aquí vamos a esperar o sea que llegaremos por la mañana tenemos todo el día y luego en total vamos a ser tres días así que yo creo que es una escapadidad rápido pero nos va a dar tiempo a conocer un poco la ciudad y lo más o sea vamos a hacer lo más turístico porque es la primera vez que vamos y ahora os enseño a mí que está por aquí estás dormido un poquito es muy temprano quieres improvisar ya hemos llegado estamos en los ángeles bueno está hace un tiempo rarísimo porque hace como un calor pero está como una neblina no me gusta nada espero que se vaya pronto la verdad y que podamos disfrutar 100% de la ciudad o sea porque es verdad que cambia mucho incluso vancouver cuando ves con sol que cuando lo ves tipo o nublado o así y ahora digamos que está como un poco nublado que no sabemos por qué porque estaba súper buen tiempo y nada hemos venido a un muelle no muy así como súper típico que creo que es malibú beach o no sé cómo se llama este sitio miguel cómo se llamaba este sitio manhattan beach y nada aquí estamos vamos a dar un paseo el bolas me ha quedado bastante bien a dos horas y media al final y muy guay chicas muy felices y y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Chicos, hemos parado a tomar un café y quiero contaros que hemos salido... ¡Uy! Esta silla está un poco en un clín, que... ¡Espera! Que hemos ido al paseo de la fama y... ¡Horrible! O sea, no vayáis jamás. Está súper mal, súper sucio, no hay nada que ver realmente, más que las estrellas esas que tampoco tienen mucha gracia. Está lleno de gente, pues, drogadicta o sin casa. Y la verdad que no es nada agradable de ver. Es como ir a un barrio así... O sea, no es que sea inseguro ni nada, pero simplemente no es una cosa agradable de ver. Así que, nosotros, o sea, me lo había escuchado y yo no lo había escuchado nunca. De todas maneras, era el tipo de que dijimos, bueno, vamos igualmente porque estamos aquí y no hemos venido nunca tal. Bueno, pues, aunque no hayáis sido nunca, no hace falta que vayáis porque ya os lo digo yo que no mola absolutamente nada. Ya hemos llegado al observatorio Creepin, creo que se dice. A ver qué tal, chicos, y os digo la verdad, como antes, que os he dicho que no merecía nada la pena, así que, por favor, no vayáis. Que vayáis a perder el tiempo y hay muchas demás cosas guays que ver. Y nada, ahora os cuento esto qué tal, aunque parece que va a ser guay. Lo que pasa es que hay como una bruma o algo así. Creo que no se va a ver bien. ¡Gracias! 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 Hemos encontrado esta casa por casualidad en Beverly Hills. La verdad es que hemos aceptado porque no estaba muy lejos de donde estábamos y vale la pena recomendarle para venir, que además hay vistas a a todos Los Ángeles sin la niebla que había antes. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! Último día en Los Ángeles, mirar que soy Y ya nos vamos, nos da mucha pena pero nos tenemos que ir a la vida real ¡Uf! Me da tanto soy que no puedo ni abrir los ojos Ay, yo tampoco soy el vlog pero no pasa nada porque ya sois acostumbrados o sea, el vlog me refiero al día del vlog y ayer fue un día que fuimos, ya sabéis al Paseo de la Fama, de Berlí y todo eso y mi recomendación ya os dije que no vayáis al Paseo de la Fama lo demás es muy guay ya lo habréis visto por vídeo y hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a Malibú, a comer por Malibú a ver las playas y estar cerquita del aeropuerto porque a las seis y media tenemos que volver el coche y tenemos que ir a las siete al aeropuerto Sí, el aeropuerto es enorme así que tomároslo con tiempo así que os voy contando y ahora nos vamos a por mi café chicos, ya estamos en Malibú esto es solo de playas pero hemos visto una tiendita y queremos más café así que hemos parado aquí para ver un poco lo que hay ahora os lo enseño me parece súper mola mirad que Moni me encanta chicos estamos en la playa del matador y aquí está y aquí en San Guadal creo que se dice así en Malibu o una zona cercana si me equivoco en algo lo podéis decir porque no tengo ni idea en plan es lo que creo que es pero no he venido aquí nunca entonces estamos aquí lo único es que hay todo el tiempo como este humo nubes extrañas y es porque nos dijeron que hay mucha contaminación y hay unos incendios y entonces están controlados pero quedan como mucho humo vale o es lo que nos explicaron ayer entonces es una pena ahora mismo no sé si es eso es simplemente del mar que viene como una niebla pero es una pena porque no estamos podiendo ver las cosas bien en plan por ejemplo ahora estamos en la playa ahora que estamos aquí está como todo nubulado así que tampoco se lo podría enseñar súper bien pero parece muy igual de momento bueno y y y y y y y y y Chicos, ya se ha acabado el viaje, nos vamos, como dije, ha sido una escapada súper rápida. Qué susto me ha dado. Madre mía. Bueno, a ver si me podéis escuchar, que ha sido una escapada súper rápida y que, que nada, que hemos estado solo tres días, entonces tampoco voy a decir nada de, sin, en plan, como buscar la ciudad, porque realmente no me ha dado tiempo casi a conocerla. Sí que tengo que decir que creo que pensamos que es más guay de lo que es en general, porque es muy, 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 muy grande, en plan, no os podéis hacer una idea de lo grande que es. Y, ¿qué pasa? Que todas las distancias están muy lejos y te pasas casi todo el día en coche, porque de ir a ver un sitio a otro puedes estar una hora. Entonces, estás todo el tiempo en, en el coche y luego, por ejemplo, lo que dije, el paseo de la fama no me gustó, lo de Bainese Beach tampoco. Todas las zonas turísticas, para mí, no merecen la pena. Solamente el observatorio y las, y una playa de Malibu, la del matador que hemos ido hoy, eso también ha estado chulo. Pero, no sé, me he quedado con ganas de venir a un viaje no tan turístico y ver más como la vida en sí. Luego también, hay como, un, todas las, o sea, no sé, por ejemplo, otros sitios que hemos ido, por ejemplo, Nueva York. Bueno, aquí, por ejemplo, Nueva York me gustó muchísimo más que Los Ángeles, pero muchísimo. O sea, que, no sé, no está en mis top ciudades. Pienso que está bien si estás cerca, pero te puedes, o sea, puedes ir en tu vida y no te pierdes nada. O sea, que aún así me ha gustado, o sea, no digo que no me haya gustado el viaje, me lo he pasado súper bien todo, pero, no sé, no pienso que sea una ciudad como, tan guay como Nueva York, París, Roma, todas esas, que sí que tienes que ir sí o sí. ¿Me estoy explicando? No sé, aún así me ha encantado el viaje, me lo he pasado súper guay, el hotel estaba súper chulo, hay un montón de sitios guays, cafeterías guays y todo. Pero, no sé, así tenéis un punto de vista realista.